Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Taro caminaba, antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Taro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa al desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran Los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mí Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando novia pa' el desayuno Me conformaba Cuando novia acá lo caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Santa Claus nunca me dio regalo Lo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa al desayuno Me conformaba Cuando no vi a Taro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Cuando no vi a pampa al desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mí Santa Claus nunca me dio regalos Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Taro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición para mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo Dicen que los hombres como yo No se olvidan y se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando novia para desayuno Me conformaba Cuando novia acá lo caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.